abrió el shopping Soleil, las puertas, la gente tiene dos formas de ir. Una es presentarse en el lugar y hacer la espera, la cola de espera, o si no, sacar un turno por una aplicación, que eso le da un ingreso VIP, por decirlo de alguna manera. El shopping tiene una capacidad máxima, los vecinos que vayan al shopping van a poder ver en una pantalla cuál es el aforo autorizado, que en este momento es de 1.400 personas, es una persona cada 16 metros cuadrados, y bueno, está funcionando con todas las precauciones del caso y con todos los protocolos que se necesitan en este momento, que es toma de temperatura, alcohol en gel distribuido en varios lugares, y se reforzaron los tiempos de limpieza de la galería comercial. Funcionan todos los comercios, salvo el patio de comidas, parques de diversiones en caso que lo tuviese, cines, o sea, todo lo que sea de esparcimiento no funciona. Nuestra idea y nuestro concepto acordado con los shoppings o con las galerías comerciales es entrar, comprar y salir. La cantidad de comercios habilitados es de 70, que volvieron a abrir en esta primera instancia, o sea, a partir de ayer fueron 12 comercios, estimamos que los próximos días van a ir abriendo otros 25 comercios, y bueno, hay otros tantos que no van a poder volver a abrir a causa de la pandemia y a causa de la crisis económica. Es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pero bueno, intentamos siempre desde el municipio darles una mano con el sistema de take away, el car picking, diferentes sistemas que fuimos practicando y llevando a prueba para ver cómo podían funcionar. El protocolo se acordó entre las dos cadenas que tienen galerías comerciales y shoppings acá en San Isidro, y la verdad que bueno, siempre trabajamos de un acuerdo, y ellos siempre nos acompañaron, y nosotros también los acompañamos a ellos. Los próximos pasos a seguir, bueno, es ver cómo podemos ir incluyendo actividades económicas en esas galerías que quedaron fuera, como pueden ser los patios de comida, los cines, tenemos que ir trabajando sobre esos protocolos, y ver cómo podemos hacer que vuelva a ingresar más gente a esas galerías comerciales, porque todavía una persona cada 16 metros cuadrados da mucho distanciamiento. Los horarios por ahora es de 12 a 20 horas, después cada propietario de cada una de las galerías comerciales va a ir ampliándolo, nosotros le pusimos como límite de 8 de la mañana a 21 horas.